El dibujante español Sergio Aragonés, quien llegó a trabajar en la revista MAD, se siente agradecido con el homenaje que le hace Luis Gantuz en el libro Sergio antes de Aragonés, en donde se plasma toda la obra que realizó en México. Es un libro que Luis Gantuz planeó que se llama Sergio antes de Aragonés, o sea, es toda la obra que hice en México, es como una biografía, ilustrada, tiene fotos de cuando yo era niño, de fotos de mi carrera que empezaba a dibujar, todos mis cuadernos de escuela de primaria con monitos por todos lados, y muy padre el libro, y luego viene todo lo que publicaba en la revista Mañana, Jaja, sí, todo lo que se publicó. Puntualizó que esta profesión es muy vasta, ya que quien se dedique a esto puede trabajar en diferentes actividades. Es una carrera muy vasta, hay publicidad, hay tiras cómicas, hay animación, primero saber qué es lo que les gusta, a lo que se quieren dedicar el resto de su vida, que no es fácil porque es eso, una vez que empiezas a dibujar, eso es lo que vas a hacer de ahora en adelante, no es como ir al cine, es una película y te sales, o sea, buscar lo que hay que hacer, una vez ya enterado de lo que es, aprender a mejorarte. Explicó que el principal reto al que se enfrenta en la actualidad es que cada vez hay menos personas que les gusta leer y en vez de esto el público prefiere ver videos virales por internet. La gente que ya no lee, que ahora se dedica nada más a ver fotos de gatitos metiéndose en cajas, de pericos, darle un beso a un perro, se pasan millones viendo esas tonterías y no leen, entonces ya mucha gente ya no lee lo que yo hago, desde los millones que había, pues ahora hay cientos de miles, y en el tiempo que viene, pues ya la mayoría de jóvenes ya no van a leer, y ese es el problema. El sentarse a dibujar para mí es como respirar, ¿me siento a respirar? No, camino, respiro, duermo, dibujo, o sea, no, no, si me pregunto, si piensa retirarse, ¿cómo retirarse de qué? ¿de mirar? ¿de caminar? ¿de vivir? Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.